Y ahora que aquí sentado, solo, un altar improvisado, coñac y cenicero Ritmo de mellado y un boli como compañeros, pensando en mi próxima exnovia y sus agujeros Y tus encantos, quédatelos, ahora quiero calada y trago, no mostragos Somos las promesas y los sueños del barrio, pa' solo son letras taqueadas en el barro Siempre llevo a mano el control del detonador, sudando a chorros, maldigo al poli su control Le pido a la un buen futuro pa' mi hermano Topi, para el Brian y Golden, para el Logan y Mo Recuerdo a aquellos chicos del bloque de los que no aprendí nada Solo a recibir patadas, a darlas y a huir de los que vienen en manada Ey yo, mi mami no hace mi colada, así que pon la oreja a los que escupen con el alma Y deja ya de intentar mezclar el rap con palmas Yo mezclo casas, gano con este palmal y no te engaño hermano, me levanto y me siento fatal Aparto rubias y morenas de mi cama y la ropa ya la doblaré mañana Con el ansia de fumarme uno y la jornada por delante Y el culo de Tatiana va a hacer que reviente Los músicos del metro quieren dinero, coño Este rapero también quiere dinero Y llevo trece años ya dejándome el pellejo Y no he visto ni un chavo, ni fama, ni de lejos Soplo anillos de humo y creo mi propio mundo Maestro lírico, teórico del yetkundo Y mi gimnasio prevalece a pie de calle Y que te calles, prevalece ante el gimnasio Mi estómago en estado de jodienda Rapea por mi, haciendo millonario al Paki Últimamente chocolate y carne me alimentan Necesito una parienta o necesito despertar Dormir más, mi sueño inalcanzable No soñar tanto despierto, hacerlo de verdad Camino entre personas de todo el planeta Y me siento más solo que nunca Yo, esta la suelto por mis hermanos Os quiero ver a todos triunfando en lo que sea Pero la prosperidad que mi alma os desea Que se cumpla sea como sea Aquel banco tiene mi culo ya marcado pa' siempre Y ya da igual, se siente quien se siente Ha visto besos, navajazos, detenciones Me ha visto cometer todo tipo de errores Mi caminar me lleva hacia un destino incierto Seguido por los putos policías del pensamiento De cerca, como aquel rival que va al rebufo Y te gana aprovechándose de tu impulso Un abrazo para mi gente Juanlo Juanlo